El ecuatoriano Rodi Zambrano será el encargado de impartir justicia en el duelo que sostendrá nuestra selección ante Chile el próximo martes a las 6 y 30 de la tarde hora peruana, en el Nacional de Santiago, por la clasificatoria Rusia 2018 en una edición más del Clásico del Pacífico. En su país, Rodi es considerado uno de los mejores árbitros, pese a que hace algunas semanas fue cuestionado en el partido por Copa Sudamericana entre Bolívar y Atlético Nacional de Colombia, pidiendo incluso un castigo ejemplar para el referee ecuatoriano por su mal accionar en dicho compromiso. Entre los antecedentes más recientes del árbitro norteño con la selección y equipos peruanos, figura el triunfo de Cristal por la Libertadores de 2015 frente a Racing en Buenos Aires por 2 a 1 y el duelo por la sexta fecha de estas clasificatorias que perdimos ante Uruguay en el centenario de Montevideo por la mínima diferencia con gol de Edison Cavani. Asimismo, Rodi Zambrano es árbitro FIFA desde 2012, pero no solamente se dedica al arbitraje, sino que también realiza una variedad de platos de cocina, gracias a sus estudios de chef. Siempre se cree que el árbitro es lo de menos, sin embargo, cualquier cosa puede pasar en un clásico del Pacífico.